¡Oh! ¡Bienvenida! Desde Australia llegó esta noche Juanita Burbano y el Príncipe Buenas noches ¡Mi Príncipe! ¡Qué hermoso camión! No me vas a decir que no me extrañaste Ya me confesaste Me mandaste por Twitter En un Twitter está escrito Te extrañé mucho ¿Cómo estás? Yo también, Yuli ¿Cómo te fue en Australia? Muy bien Yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente de allá Que se portaron de maravilla A Roba, Angelito, a José A toda la gente que nos trataron Pero como haber llegado el presidente, creo yo ¡Qué hermoso! De verdad ¿Y a este público? ¿Cómo te han recibido por ese aplauso? Sí ¿Y sabes qué? Miran el programa ya Miran el programa ¿Un beso para todas? Porque allá es el día lunes, el día domingo Ecuatorianos Ecuatorianos, claro que sí Un beso para todos los ecuatorianos que se encuentran en Australia Ellos te mandaron este recuerdo ¡Uy, qué bello! Toda la gente, los ecuatorianos en Australia No voy a poder molestar a la abuelita que se ha venido desde Australia Sí, yo te oí todo lo que dijiste Pero hoy vine con todo el cariño porque feliz de volver a ver a todo el público, feliz de volver a estar con todos ustedes Pero sobre todo feliz de estar con mi príncipe Pero el príncipe no te ha extrañado tanto, te cuento, estaba feliz con Katy Yo sé Y el público estaba feliz cuando Katy apareció destapadísima Sí, yo la vi ¿Tú piensas hacer algo así, Juanita? No, yo no, yo no Yo así como soy, es que yo decía hoy que estábamos en eso El príncipe cantó como nunca aquella noche, ¿no? Sí o no, príncipe Estuvo con los ojos virolos, me dijeron Ponga los ojitos como los tenía usted cuando le cantaba a Katy No estaba con los ojos virolos, estaba un poquito nervioso por el baile nomás Ay, sí Y porque me extrañaba, ¿no? Porque le extrañaba ¿Y a la Katy no le extrañas? Sí Ok Hay de parte y parte Parte y parte, muy caballero el chico, ¿ah? Pero también le queremos dar gracias a Katy Porque también esta noche nos está acompañando Y quiero agradecerle aquí a nombre de Jean Pierre y el mío Muchísimas gracias, Katy, por este maravilloso trabajo que haces Gracias Un besote para ti, Katy, además que un excelente trabajo Unos dúos maravillosos hicieron Hasta el primer lugar quedaron Sí, yo sé, y eso me dio muchísimo gusto Así que, ajústate Ajústate, Juanita, ajústate ¿Ves cómo es bueno amenazar que tengo el látigo para darle en el poto? Se esmeró, hizo todo Solo fue por eso lo sabía Solo el miedito No, pero Katy tiene un talento extraordinario Un cuerpo hermoso Y todo eso hizo que las cosas estén bien Así que muchísimas gracias, querida Katy Bueno, entonces 1221, si les gusta este bubo Ya lo saben, mi amor, la mayor de la suerte, ¿sí? Muchas gracias, Yol Ok Acostúmese Ya llegó Juanita Ya llegó Llegó, Juanita Ya estaba feliz Bienvenida de corazón Gracias Estamos felices todos El aplauso y ellos interpretan una bomba Y el título es Sabor a miel Suerte Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino para mí Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero Tienes sabor a chocolate que me gusta Tienes sabor a caramelo que prefiero 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 Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de vivir Lo que Dios puso es mi camino para vivir La razón de vivir Lo que Dios puso es mi camino para vivir Eres sabor a chocolate que me gusta Eres sabor a caramelo que prefiero Eres sabor a chocolate que me gusta Eres sabor a caramelo que prefiero Eres sabor a miel que me gusta Dios Y como en mi vaso en tus besos Venga cositas y es tu amor Eres sabor a miel Sabor a miel viene en tus nación, y como en mi pareja sin tus besos, pega cositas y es tu amor, sabor a miel, salida con sentir a tu sabor a miel, sabor a miel. ¡El aplauso fuerte para Juanita Burbano y el príncipe! Si les gusta este dúo 12-21 con la palabra Juanita. Y bueno, vamos de inmediato a escuchar entonces a nuestro voto secreto de la noche, Puguito. Jean-Pierre, Juanita, bienvenida, ¿no? Muchas gracias. Qué lindo tenerte por acá otra vez, Jean-Pierre. Quiero preguntarte algo, ¿cómo te sentiste ahorita en el escenario, no físicamente? ¿Estás nervioso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien. ¿Te sientes muy bien? Yo siento de que ya regresó Juanita, mi vestuario, todo. Porque no lo vi tanto, yo sentí que estabas como nervioso, sentí que estabas un poquito como retraído. Siento que te sientes un poco todavía... A ver, yo necesito, yo no voy a decir me gustó y poner una votación, ¿ya? Yo no voy a decir me gustó y poner un voto, porque si no, simplemente no le estoy haciendo bien al príncipe, ni bien a ninguno de los participantes. Yo tengo que decirle en qué está fallando para que para la próxima semana él pueda mejorar y así logremos tener un buen ídolo al final del programa. Esa es la idea. ¿Te ves preocupado porque está... Lo siento, lo siento, yo sabes que más que nada te siento que un poco como temeroso todavía con el tema de los ritmos tropicales. Libérate, eres un nene, eres chiquito, puedes esplayarte y no necesitas tener ese exapilo, esa fuerza. Sé tú mismo, no te sientas presionado a tener un ritmo en tu cuerpo, si no lo tienes, simplemente sé tú mismo. Y eso va a hacer que se permita transportar más lo que estás haciendo, ¿sí? Me faltó un poquito a eso, ¿sí? Muchas gracias. Gracias. Bueno, secretos, que más adelante lo estaremos revelando. Y vamos de inmediato con el maestro Alberto. Bueno, a mí me gustó mucho esta presentación, porque el miércoles anterior realmente estaba bastante nervioso ante la presencia de semejante mujerón. Realmente estaba bastante nervioso y doña Juanita Urbano es una dama y se le veía estupenda. Gracias. Y es una gran compañía porque usted lo toma como, no sé, como un hijo para usted. Entonces, yo siento que es otro tipo de relación. Sí, sí. Yo lo vivía muy tranquilo. Ayer dijo ya que se va a quedar a vivir conmigo. Y entonces, Alberto y con Katy, ¿cuál sería la relación? Hermanos. Hermanos. Eso es otra cosa, yo no sé. Yo no sé, yo no sé. Porque no fue buena idea lo de la cumbia con semejante vestuario. Sí. A todo el público le encantó. Le quedó yo, Alberto. Sí, me confesó que estuvo muy nervioso. Dijo, cuando me puso la pierna acá, yo no me puse. Sí, sí, me puse. Sí, sí, me puse. No se debe cantar, no se debe cantar. Exacto. Por eso no ensayamos ayer, porque ayer se puso muy mal y no ensayamos. Hoy hemos ensayado apenas. Las cuerdas son muy sensibles y se pueden perder del todo. Sobre todo con el cambio de voz. Sí. Yo, para mí, la presentación de hoy día vale para mí. Y veo que no están alejando ni acercando el micrófono. Toma, Hugo. Toma tu mano. Muy bien, gracias, excelente, Alberto. Mi querida, Tazú. Juanita, bienvenida. Muchas gracias. Qué elegancia la suya. Te extrañé mucho. Y oí que me defendiste, porque le dijiste a Yuli, no, no digas así, que tal vez nos está mirando. Gracias, Jess. Dios mío, Dios mío. Bueno, este, mira, yo creo que Jean-Pierre, el problema cuando un cantante es cantante, es profesional, no se nota cuando está enfermo, cuando está disfónico, cuando le duele algo, cuando está, no. Pero sí yo veo algo. O sea, ya el bebé Jean-Pierre, cuando ya hace coreografía, sí lo veo en partes como un poquito arrítmico, en ciertos movimientos un poquito arrítmicos, en hombros. Usted estaba viendo ahorita, observando. Creo que deberías complementar la parte del baile. Si le estás haciendo un baile, complementarlo con el ritmo y ya asegurarte por esa parte, porque siempre, por ejemplo, la semana pasada que bailaste con Katy, sí fue también el baile. Entonces, hoy también vi que es el baile. Y el baile es un complemento porque tú tienes que hacer un show completo. ¿Me entiendes? O sea, no puedes solamente cantar, tienes que ser un ídolo completo. Entonces, esas cositas se las tenemos que decir. Y yo quiero que mejor es en cuestión rítmica, mi amor, rítmica. Confía en ti, lo tienes todo. Solamente asegúrate que tú eres un ídolo desde ya. Y bueno, Yasú, él va a mejorar su baile, va a ponerse en clases de baile seguramente. Y vas a retar a Yasú a que baile contigo en el escenario. ¿De acuerdo? Príncipe. Vamos a hacer un beso. Y mira lo que me dice Alberto, por Dios. Hasta yo me pongo en el beso bailando con Yasú. Y este, bueno, bienvenida Juanita y a fin, mi votación de esta noche es... ¡Muchísimas gracias! Bueno, mi príncipe bello. Mucha suerte y bienvenida Juanita de corazón. Te extrañamos mucho. Sí, esa es la verdad. 12-21 con la palabra Juanita. Ya saben que ustedes tendrán que mensajear lo más que puedan. Porque esta noche al final del programa estaremos sentenciando a dos parejas más, a dos dúos más a duelo. Y ustedes podrán salvarlos de ese duelo. ¿De acuerdo? Así que a mensajear 12-21 con su ídolo favorito. Y bueno, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién gana el primer lugar esta noche? Bien, con esa alegría del público nos vamos a ir a un corte comercial y enseguida volvemos con más dúos aquí en Ídolo. Eso fue Jean-Pierre con faringitis. Imagínese hermano, prepárese el lector cuando ya no haya la faringitis. Casi no se notó la diferencia, la voz no te dice nada. Sí, ya me desmayaba allá en el escenario porque, o sea, tenía un dolor de camisa tremendo. Tiene fiebre, mira. ¿Es tu compromiso con este, con el sueño de la fundación tan linda que tú representas? Es mi compromiso y, bueno, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, compadre, tranquilo. Voy a ponerle muchas ganas. Si las ganan se ve que están hermano. El tema es con el baile, pero el baile hermano, tú para los 11 años estás rompiéndola. Y yo a los 11 años no podía ni mover un pie ni el otro. Tranquila, mi hijo. ¿Qué pasó? Estamos muy tranquilos, vamos a dar todo en la balada. Esperemos mejorar el puntaje. Haz que tus paredes hablen bien de ti y píntalas con pinturas vencedor, que te ofrece una gran gama de colores para todo tipo de momento. Todos tus momentos necesitan un color. Píntalos con vencedor. Azucena y Mara, contrataciones 099-923-8238. Los mejores estilistas del Ecuador. Centro Comercial Aeropuerto, local 22. Teléfono 246-9972. Juanita Burbano, contrataciones 099-8044-946. Idolo. Idolo. El alma del Ecuador. Idolo.